Hola amigos, Luis Somoano y como ustedes saben estamos directamente desde la Ford de Kendall en pleno showroom en la 155 y la OS1 y hoy quería hablar lo fácil que es venir y comprarse un automóvil ya sea nuevo o usado tenemos más de 30 bancos aquí no importa cómo usted tenga el crédito le aseguro que va a coger el mejor interés y el mejor término del mercado también tenemos a Fórmula Credit aquí que prueba muchísimo de los de los loan que en otro lugar no le aprobaría nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de crédito así que no tenga ninguna pena ni no nosotros si usted viene le garantizamos que se va con un auto ya sea nuevo o usado así que los esperamos donde en la 155 la OS1 pleno corazón de Kendall la capital de Ford de Kendall muchas gracias y